Constantemente, observamos en el universo actividades que parecen propias de seres biológicos. El universo, actúa como si de un gran ecosistema se tratase. En el universo ocurren eventos similares a lo que podría ser un ecosistema propio. Tenemos galaxias que devoran otras galaxias, estrellas que nacen, mueren, y se colapsan convirtiéndose en estrellas de neutrones o agujeros negros que terminan apagándose lánguidamente. Con todo esto, podemos pensar que el universo está vivo. Se trata de una conclusión que la teoría del universo inflacionario ha puesto de moda, y que respondería a algunos de los grandes enigmas del cosmos. Lee Smolin, actualmente físico del Instituto Perimeter de Física Teórica de Ontario, considera que todo el cosmos es un complejo sistema en el que nacen y mueren continuamente universos. La visión no puede ser más grandiosa y perturbadora para la razón. Cada vez que colapsa un agujero negro en una singularidad y se forma un nuevo universo recién nacido, las leyes de la física se alteran al eliminarse el propio espacio-tiempo y formarse de nuevo. Esta teoría se conoce como selección natural cosmológica, donde se aplica los principios de la evolución a escalas cósmicas. La idea principal sobre la que trabaja la cosmología de Smolin, supone que cada agujero negro provoca la aparición de un nuevo universo al otro lado, con similares parámetros físicos a los del universo madre, aunque con ligeras diferencias. Cada universo generará tantos nuevos universos como agujeros negros produzca. El proceso es semejante a las mutaciones que sufren los seres vivos, y que proporcionan precisamente la enorme variedad de vida orgánica sobre las que opera la selección natural. Según Smolin, cada universo recién nacido no es una réplica perfecta de su padre, sino una forma ligeramente mutada. Smolin, cree que cada universo comienza desde su propia gran explosión, o Big Bang. Pero todos los universos están interconectados de maneras complejas por agujeros negros que son cordones umbilicales, y los universos estrechamente relacionados, serían como parientes que comparten la influencia genética de un conjunto similar de leyes físicas. Sin duda, esta es una de las teorías hipotéticas más interesantes de la física moderna. Algunas de las afirmaciones que ella predice, rivalizan con la teoría de los agujeros negros de Stephen Hawking, el cual defiende que en un agujero negro se pierde la información, por lo que no sería factible que los nuevos universos tengan las características de los universos padres. De todos modos, esta es una cuestión que se tendrá que demostrar en los años futuros. Pero una cosa está clara. El universo, está vivo, y todo indica que seguirá así, durante muchos años. No sabemos si existen otros universos, pero esta teoría nos proporciona no solo un motivo para creer en ellos, sino también, una explicación coherente, que nos acerca un poco más, a la verdadera, y profunda naturaleza del universo. La verdadera, y profunda naturaleza del universo.